¿Cómo encontrar el aeropuerto en GTA San Andréa? ¿Y cómo entrar? Vale, para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo, tenemos que venir a esta localización de aquí. Enseño el mapa al completo para que se vea bastante claro. Todo esto sería el mapa al completo. Y nosotros nos vamos a esta parte del sur. El aeropuerto básicamente sería todo esto de aquí. Todo esto que se está viendo por aquí. Y nosotros tendremos que venir exactamente al punto rojo que estoy marcando en pantalla. Justamente por aquí. Así que una vez vengamos a esta zona no vamos a tener ninguna complicación. Aquí si nos fijamos esta valla no se rompe ni nada. Pero podemos hacer lo siguiente. Si nos ponemos por aquí. Vamos a coger aquí esto. Vamos a entrar por aquí. Y subimos aquí arriba. Y ahora por aquí podemos saltar dentro del aeropuerto. Fijaros que actualmente me encuentro dentro ya. Y ahora tiramos por aquí. Y esto sería básicamente dentro del aeropuerto. Es bastante sencillo entrar. Podemos coger una avioneta. Podemos coger lo que queramos. No se nos pone estrella. Y bueno pues de esta manera podemos entrar aquí. Echar un vistazo. Coger algún avión. Helicóptero. Podemos coger lo que nos dé la gana. Así que nada chavales voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.